¡Suscríbete al canal! En un principio, el permiso era de 7 partidos. No sé cómo llegaron los 10 después, pero ya tenemos 10 adelante. Esperamos en Dios que nos dé la oportunidad de ir a la final, que esa es nuestra meta. Y si se da ese caso, bueno, trataremos de buscar más partidos, pero por ahora son 10. Michael y Ken. Bueno, yo primeramente recibí el permiso el día primero y hasta ahora no tengo un límite de paradas. Hasta que el equipo esté jugando, yo estaré aquí. Asumimos yo, no tengo ningún límite de juego. Pero el equipo llegue, hasta ahí o hasta ahí yo participando. ¿Sería el Caribe o el Clásico? Los tres. El Clásico sí, pero la ser Caribe no. Bueno, bueno, lo pregunto. Tuviste en el 2010 la oportunidad de jugar al lado de Vladimir Guerrero. Y ahora, ¿qué significa para ti, ya que Vladimir Guerrero tiene la oportunidad de llegar a esta vuelta? Bueno, la primera pregunta. Bueno, primeramente, tú sabes, Larry Boa, Juan Samuel, Mike Smith, me han dado lo primordial, es la confianza de sentirme, tú sabes, de salir al terreno de juego, a dar lo mejor de mi día a día, tratar de mejorar como pelotero. Y tú sabes, me siento bastante contento con el apoyo y, como nuevamente te dije, la confianza que me dieron para salir al terreno de juego, a mejorar y a dar lo mejor de mí, 100%. Y gracias a Dios, tuve un buen éxito el año pasado y quiero seguir trabajando duro y mejorando el día a día. Eso, aparte de eso, ¿va con Vladimir? ¿Qué significa esto para mí? Sí, es importante. Yo creo que no solamente para mí, todos los dominicanos debemos sentirnos orgullosos de tener un próximo futuro Salón de la Fama, en el caso de Vladimir. Tengo la oportunidad de ser su fanático en una ocasión, luego ser su compañero y un amigo. Yo creo que tiene tantos méritos y tanto que admirar. Yo creo que la parte que lo separa de los otros es su forma de ser como ser humano, el gran ser humano que es y muy contento y que Dios lo siga bendiciendo. Sí, sí, eso está dentro de los planes. Veremos a ver qué tan flexible sea la organización de Seares en ese sentido. Sé que he tratado en años anteriores y no se ha podido dar, pero lo importante es que estamos ahora jugando estos 10 partidos y después que se dé lo que se dé, si Dios no permite ir a la serie final, voy a tratar también de jugar a la serie final. Nicolás Gómez. Nelson, una pregunta. Ya que Jim Segura fue tu compañero aquí como final del Cibado y ahora también es tu compañero de lo mariano de Seattle, ¿Se ha gestionado de alguna manera de tu parte algún permiso para traer a Segura aquí a los gigantes y reforzar más a la equipo? Bueno, antes de terminar la temporada de Grandes Ligas yo le dije que yo quería participar aquí y le dije que jugara. Cada quien tiene diferentes situaciones en las que tiene que trabajar y cada caso es diferente. Entonces hay que respetar la situación de cada jugador. Por ejemplo, en el caso de Ketel que tiene la oportunidad de jugar y ha decidido jugar y de Franco. Y son cosas que uno mira como fanático también. ¿Se sienten satisfechos o los tres? ¿Cómo asumen todo lo que se ha dicho en la prensa, esta cantidad de periodistas acá y acá y el seguimiento que se le ha dado al debut de ustedes en el Día de los Gigantes? Bueno, sí, yo creo que primeramente dar las gracias, perdón por no agradecerle a ustedes por darse cita en el Día de hoy. Yo creo que el pueblo dominicano, como usted menciona, tenía mucho tiempo que no veía estelares de nuestra categoría jugando. No solamente yo, también Ketel, Franco, en el caso de Alejandro Ramírez, Jonathan Villar con las Águilas. Son un sinnúmero de jugadores que se han dado cita. Robinson Cano. Yo creo que la entrada del Clásico influye mucho a que uno tenga esa decisión y que los equipos también decidan darle el permiso a uno. Siempre hay que estar agradecido por la fanaticada que nos da el apoyo y que viene día a día a apoyarnos y estar en las buenas en las manos con nosotros. Sí, estamos bien regocijados y creo que mucha publicidad, donde quiera, todas las emisoras que uno escucha, las noticias, incluso los canales que no son de deporte. He tenido oportunidad de ver y comentar, que han comentado acerca de la entrada de nosotros tres. Y mi pregunta para Nelson, ¿vas a jugar solamente designado o habrá una posibilidad de verte en el off-field? Bueno, por ahora he designado, ya después que juego unos cuatro o cinco juegos. Si el Mario me necesita en una agota posición, que echando, jugando segunda. No, yo estaré listo después que me sienta a la red y de las piernas, que me sienta en condiciones de poder ver y ayudar al equipo jugando defensa también. Que no he tenido la oportunidad de jugar defensa o practicar defensa, mejor dicho. Te vimos en el año del campeonato que ganaron, dices palos por todos lados, morrones, jugador motivador para tu equipo. Sigues ahora otra vez, vuelves a integrar a las piernas de los gigantes. Recuerdo una entrevista que Matriete realizó, que tú decías, yo siempre voy a jugar la pelota dominicana. Nunca yo puedo, voy a jugar porque quiero que los fanáticos me vean y me preparo. Para Nelson, hace unos años atrás trabajaba yo en promoción para La Sirena. Y recuerdo una firma autora por tuya. Y ese día recuerdo que yo no era periodista, pero te pregunté alguna cosa y de la forma que tú me contestaste, me dijiste, yo hago esto porque me gusta, yo vivo en esta ciudad, yo amo el béisbol y siempre los fanáticos pueden contar conmigo. Te pregunto, hoy, ¿cómo te sientes tú con las fanaticadas de tu pueblo y con las fanaticadas del país? Que cuando ustedes ganaron el Clásico Mundial, pues se devolvó hacia ustedes. Bueno, como te digo, en empezar yo, soy una persona que, como tú lo acabas de decir, yo amo, yo amo, me gusta la pelota desde niño. Y desde niño tenía una meta de que era, quería participar en los Juegos de Invernal. ¿Entiendes? Ya, gracias a Dios, me ha dado la oportunidad de estar aquí nuevamente. Y, como te digo, siempre que yo pueda, siempre que yo tenga la oportunidad, voy a buscar la manera y la forma de pelear con mi equipo para venir aquí y ayudar a mi equipo lo más que yo pueda, ya que, gracias a Dios, tuve la oportunidad de participar en la primera serie del campeonato de los Gigantes de San Francisco. Para mí, me llena de bastante orgullo y de bastante placer de saber que los fanáticos, ustedes los periodistas, están aquí apoyándonos y, como te digo, preparados 100% y cada vez que tenga la oportunidad voy a dar lo mejor de mí para participar aquí. Como líder de una franquicia comercial, con una buena ofensiva, ¿qué le hace falta a la franquicia ya para tener el repunte y coronársela con la división del oeste de la vida americana? Bueno, yo creo que al contrario, la primera mitad no fue tan buena como la segunda. Si jugábamos, tal vez, 10 partidos más, yo creo que teníamos el chance de entrar, porque el último mes y medio fue donde jugábamos el mejor béisbol. Lamentablemente, perdimos 24 juegos después del séptimo inning y eso deja mucho que decir. Entonces, como tú mencionas, tuvimos una buena ofensiva, pero yo creo que el picheo de relevo fue que no me dio la hizo. Todos contra todos y, sobre todo, la motivación del equipo. Después de la victoria de ayer, lo vi ustedes en la capital acompañando al equipo. Además de eso, ¿cómo ven al equipo? Sí, sí, yo creo que son pocos partidos, entonces todo puede pasar. Todavía tenemos el chance de remontar, la temporada está temprana. Yo creo que con la ofensiva que tenemos sería más que suficiente para anotar muchas carreras. Esperamos de que, no solamente nosotros, es parte del equipo. Nosotros somos un grupito del equipo, pero para ganar necesitamos que cada uno de los jugadores que integran el equipo de los Gigantes haga su trabajo también. Gírate. ¿Para qué tema? ¿Buenas tardes? ¿Buenas tardes? ¿Qué hora de por vida? ¿Expectativas personales de la nueva organización? ¿Qué tiempo va a afectar? ¿Se ha terminado para el equipo de los Gigantes? ¿Igual para Mike? ¿El tiempo que va a estar aquí con el equipo de los Gigantes? ¿Por qué tengo por favor? Ya, ya, respondimos eso. Pues bueno, yo, como le dije ahorita, pues. Ellos me dieron el permiso, o sea, no tengo fecha de parada. Por lo cual, mientras yo tengo mi salud bien, yo voy a jugar. Y yo, por igual, como te digo, como es que te lo acabas de decir ahora mismo, no tengo límite de juego. Voy hasta donde mi equipo vaya y quiero estar disponible para ver lo mejor de mi equipo. Bueno, vamos a, por un asunto de que hemos cumplido con la mayoría que ha hecho las preguntas. Y que tenemos tres personas que están interesadas. Ahí pudiéramos estar terminando. Iván Ramos, va a repetir, que ya tuvo la oportunidad de preguntar. A menos que alguien que no lo haya hecho, tenga también la intención. Iván Ramos, me causa un inmenso. Oversivamente, se ha mostrado tu poder, se ha mostrado en la liga, se ha mostrado en la liga, se ha mostrado en la liga, pero ha jugado una gran energía del partido, como haya eliminado. ¿Está bien impuesto a jugar defensa, a sacrificar quizá un poco de los dos días, pero tal vez no, eso podría ser una posibilidad? No, al contrario, yo creo que cuando yo juego defensa, mis números son mejores. Entonces, cuando juego defensa, mi ofensiva aumentaría. Pero como mencioné anteriormente, todavía no me siento preparado para ayudar al equipo a la defensa. Entonces, me tomará unos cuatro o cinco partidos para estar listo de jugar en el outfield. Nicolás. Para Michael, que son los más jóvenes, y los jóvenes de experiencia, tanto en la liga como aquí, quería saber, ¿cómo se sienten ustedes en este equipo de los gigantes? Porque, como ustedes en la liga, pero también en el equipo de los gigantes, cuenta con Joel Peralta, que lanzó muchísimo tiempo en la liga, José Valverde, William Rediff, una futura estrella de la liga, y Fred Tres, y contar con un dirigente como Bobby Diberson, que se prevé que podría ser dirigente en algún momento en la liga. ¿Cómo se sienten, en vez de en una situación como esta? Bueno, para mí sería un honor ya, tenerlo de nuevo a los dos, ya que tuve a Nelson y a Joel Peralta, junto a la organización de Seattle. Tú sabes, son personas que, aparte de que son del mismo país de uno, siempre se mantienen encima de uno, apoyándonos, dándonos, dándonos ánimo. Tú sabes, me siento bastante bien, bastante contento. Ayer compartí un poco con el Mayer, y de verdad que creo que es una buena persona. Me siento bien. Guay, directamente en esa misma dirección, Marte, ¿cómo te sentiste con el cambio que te dio, que te llevó a la organización de Arizona? ¿Y cómo te sientes tú, después de haber dejado el equipo de Seattle? Bueno, fíjate, cuando ellos me llamaron, no fue una llamada, tú sabes, una llamada que yo me puse contento, tú sabes. En el mismo momento que ellos me llamaron, tú sabes, fue una llamada muy difícil, ya que voy a traer a mis compañeros, toda mi carrera ha venido con Seattle, pero no tienen que entender que esto es pelota, tú sabes, eso va a pasar. Pero me siento bien, gracias a Dios, preparado, y nada, saludable, gracias a Dios, por lo importante. ¿Qué tal Marte? Yuno Martínez, va a todo por ti. Para ti, que eres el más joven de los tres, ¿qué significado tiene debutar hoy con estos coachs para ustedes? Significa para mí mucho, tú sabes, ya que voy a tener estos compañeros míos aquí, debutando hoy junto conmigo. Y nada, esperemos yo que nosotros nos mantengamos saludables para ayudar al equipo lo que uno más puede, y yo sé cómo uno lo puede ayudar. Bueno, entonces terminaríamos contigo. Marte Franco, en la temporada 2014-2015 se vio un potencial de lo que hiciste en grandes líneas, específicamente en un año que se tornaron campeones, donde fuiste gobernador más valioso. ¿Cómo te preparaste para una etapa como la serie criminal de tanta presión como es? Bueno, ¿cómo te digo? Es algo que es un rol que uno tiene que saber sobrellevar. Es la misma pelota, pero no es el mismo carisma. No mueva tan entregado, ¿me entiendes? Y de verdad que para mí, ¿sabes? Esa serie final con la estrella, para mí valió mucho, y de verdad que es algo que nunca lo voy a olvidar. Es algo que ese rol con la base llena siempre va a estar en mi mente, y de verdad que, como te digo, hoy en día esa es una de mis motivaciones, mayoritaria, para volver aquí al terreno de juego con los gigantes, arriesgándome y peleando con mi equipo, para tratar de ayudarlos y tratar de buscarse a la segunda corona, para la gente de los gigantes. Bueno, señores, tenemos que darle la gracia a ustedes, y no porque hoy hemos recibido una gran cantidad de... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!